Tenemos un invitado especial como se había comentado antes Él es una persona que está promoviendo nuestra cultura Nuestros sitios turísticos Nuestra casa hermosa, nuestra patria chica que es el Cauca Tenemos muchos sitios hermosos, lindos, recónditos que no los conocemos Y miren ustedes Don Oscar Zuluaga está aquí presentando su empresa OZ OZ viajes y turismo OZ de Oscar Zuluaga OZ viajes y turismo que trae algo espectacular para que todos ustedes Están muy atentos y pendientes de saber información Don Oscar Zuluaga, bienvenido a Tren Negocios Muy buenas tardes, muy amables por la invitación a participar a la audiencia De lo que tenemos nosotros en nuestra empresa para mostrar a Popayán Y el Cauca Antecolonia y el Mundo Que bien, estamos resaltando esa labor tan magnífica Don Oscar que usted está manejando con esta importantísima empresa Como es OZ viajes y turismo Que está apoyando proyectos comunitarios sostenibles turísticamente Somos turismo de naturaleza Es uno de los eslogan que manejan Para conocer partes como Silvia, la medicina ancestral El parque nacional de Puracé, el volcán de Puracé, los termales de Chiliglo Pozo Azul, Ruta de la Seda y el Café En fin, son tantos los sitios que maneja nuestro querido departamento Que él quiere congregar a esta familia de Popayán y el Cauca Primero conocer lo nuestro y luego nos vamos a conocer el resto del país ¿Es así o no es así Don Oscar? Sí, claro que sí, ese fue nuestro propósito al decidirnos a ser empresa como tal Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo Casi 45 países en la actualidad Y pues a través de mis estudios de medida profesional Y pues luego ya de ser pensionado Me dediqué a estudiar el turismo para fortalecer esas habilidades En un curso técnico de turismo en el SENA precisamente Y algunos cursos virtuales Y pues decidí precisamente al final abrir un espacio Para compartirles a los caucanos y pañaneses Lo que tienen, para llevarles a conocer lo que tienen Y desafortunadamente no valoran mucho Claro que sí, pero Don Oscar, cuéntanos, ¿usted de dónde es? En Cali ¿En Cali? En Cali ¿Qué hace un caleño? ¿Qué hace un caleño por acá en Popayán? Y mostrándonos a nosotros mismos, a los caucanos Lo bonito que tenemos ¿Cómo se entera usted de estos sitios sanhermosos Con los que cuenta el Departamento del Cauca? Bueno, yo llegué como profesional a trabajar en la Universidad del Cauca Después ya de una larga experiencia en otras sustituciones nacionales Y pues llegué acá en el año 93 Y como le dije hace un momento a Alberto Yo, utilizando mi tiempo libre Me dediqué a hacer alguna serie de cursos Entre ellos se me presentó la oportunidad de un curso De operación de reservas y eventos de productos turísticos en el SENA Ya que siempre ha sido una gran atracción para mí Viajar y ser como informador Siempre he tenido ese interés de enseñarle o de colaborarle a gente A conocer, a saber lo que no conoce, lo que no sabe Entonces, pues decidí visitar precisamente para parte del SENA Para las prácticas visitamos algunos sitios Y por mi cuenta precisamente he ido haciendo contactos a través de En diferentes entidades, la Cámara de Comercio, la Cooperación Mixta de Turismo Marca Totallán En el Ministerio de Turismo, de Industria, Comercio y Turismo Funtur Acabamos de llegar de una gira Con un grupo de empresarios caucanos, payaneses Bueno, entonces he conocido muchos de los ecodestinos que hay aquí alrededor De Totallán La gente se sorprende De una serie de fincas Que tienen una serie de atractivos Usted nos comentaba, Oscar, que usted estuvo en Expo Cauca Sí Expandiendo toda esta información Que la gente quedaba aterrada Pensaba que eran sitios totalmente ajenos a nuestro entorno caucano Pensaba que eran unos sitios paradisiacos de otro país O qué sé yo, de otro departamento Quedaban atónitos al ver estos paisajes caucanos Que no los conocemos Cuéntenos algo de eso Sí, el año pasado me parece algo interesante Que nos permitió la Corporación Mixta Departamental de Turismo A ser parte de su estado Y estuvimos precisamente Estuvimos a cargo casi que del STAM Promoviendo lo que la corporación promueve Que es el departamento del Cauca No solo el compañero, sino el departamento del Cauca en general Entonces teníamos, primero que todo, mostrando y explicando a la gente Lo que son los cinco reconocimientos UNESCO que tiene el Cauca No solo el Papayán, sino el Cauca Papayán tiene dos, que es la ciudad creativa por su gastronomía Y la Semana Santa como Patrimonio Material de la Humanidad Además de eso, tiene otros tres patrimonios Que uno es el Parque Arqueológico de Tierra Adentro Es correcto La Reserva de la Biosfera en el Macizo Colombiano Y el Parque Natural de Puracé Y el otro es las Músicas de Marimba y Culturas Afrodescendientes de la Costa Pacífica Que es un reconocimiento compartido con el Valle y con Nariño El mismo tiempo, para los tres departamentos Del sur occidente Del sur occidente colombiano Pero Oscar, de verdad, pues la gente está muy interesada En saber cuáles son los planes que ustedes manejan Las rutas y todo esto ¿Qué tipo de información nos puede brindar usted? ¿Qué celular o cuál es la sede que ustedes manejan Para que las personas se dirijan directamente allá y pidan mayores informes? Bueno, nosotros nos encontramos en el Centro Comercial La Casona En el Barrio Bolívar, en dirección patógena entre ferrocarril y estación Nuestros teléfonos son 838-0672 y 0666 O al celular WhatsApp 315-578-6795 Allí les ofrecemos paquetes del Cauca, del Valle del Cauca, de los alrededores y nacionales también Bueno, para allá iba Resulta que las personas que ya conocen muy bien nuestro entorno O que de pronto quieren otro destino turístico Pues también se les tiene Como dice el dicho, ¿no? También se les tiene Porque hay planes a todo el territorio nacional Por supuesto que sí A todo el territorio nacional No solamente el territorio nacional Mucho ojo También planes a Europa, Suramérica, el Caribe Planes para quinceañeras Ahorita que se acerca el mes de las madres hay un plan turístico para las mamitas Que muchas veces, pues Y seamos honestos Son las personas que son, hacen todo en la casa Están atentas, son el eje y el pilar de una casa Que rico darles un descanso, ¿no? Un tour, un viaje para las madres También para el adulto mayor, para nuestros abuelitos Las excursiones de fin de año escolar Planes empresariales y muchas cosas más Todo eso lo maneja OZ Viajes y Turismo Sí, correcto Alberto Es nuestro objetivo fundamental Pues a todas estas diferentes poblaciones Ayudarles a conocer más al departamento A compartir en familia A compartir empresarialmente Afortunadamente por ya esta proyección que hemos tenido A nivel de las instituciones turísticas De la ciudad y del departamento Pues ya tenemos un buen posicionamiento Y tenemos solicitudes ya de empresas De diferentes entidades Para llevarles a diferentes sitios No solo de aquí en la ciudad De los alrededores Sino en Papayaní Hablaba de los planes de madres Sí, tenemos un sensacional plan para San Andrés Por ejemplo Hay otros que pueden ser a México Por ejemplo Para el 15 de mayo Tenemos planes en Panamá En Cuba Planes de solteros y solteras En Cuba precisamente Para música Para las Islas del Caribe Islas Margarita Cancún Islas de México Y otros territorios mexicanos Europa Quinceañeras Cruceros Y como decir Realmente Planes de fin de año escolar De los colegios Y fundamentalmente Planes de adulto mayor Ya hemos tenido una empresa Acá les hemos hecho varios servicios En ese sentido Porque además Tenemos uno de los destinos Es un destino Un sendero ecoespiritual Que la gente se sorprende Esto no hay aquí en Papayan Donde Pues es gente que está Como en la nueva era Etcétera Con los Con los Se hace un recorrido Con los arcángeles Con haciendo una serie Terapias Etcétera Terapia espiritual Terapia espiritual Renovación espiritual Es bien interesante Como ponerse en paz En armonía Con la naturaleza Que lo rodea Porque uno de los ejercicios Que se hace en ese recorrido Es la abrazoterapia Además de la La terapia De los pies escalos En el río Para la sed Por ejemplo No, pero magnífico Eso es ponerse en contacto Directo Con la naturaleza La madre pierna Que eso es para las cosas Que hacemos En Chimiglo Por ejemplo Es una especie De ritual De compenetración Donde hacemos Una caminata De varios minutos Descalzos Recorriendo Del sendero Para llegar A la fuente termal Donde está la piscina Donde está Además una sauna En medio Del bosque Que rico De los paisajes Casi que lunares Rodeados Absolutamente De naturaleza verde Eso es parte De lo que le estamos Ofreciendo Bueno, de verdad Que esto es Algo que enamora Estos proyectos Y estos planes Enamoran Ahí podemos observar Algunas de las fotografías De diferentes excursiones Que se han realizado ¿Es una excursión De la universidad? Claro que sí Y cada excursión Estaba anotando yo aquí Que tienen recomendaciones especiales De acuerdo al sitio Donde van a desplazarse Todo es controlado Con toda la responsabilidad Del caso Todo es llevado Bajo una hermética seguridad Por llamarlo de alguna manera Para que el bienestar Y la integridad física De las personas que van Así como salen Así mismo llegan Obviamente Oscar, cuéntanos una cosita ¿Usted quiere manejar Cómo se manejan Estos planes Económicamente? Si por cuotas O cómo es el sistema De financiación O si lo pagan De contado Bueno, en fin No tengo muy presente Bueno, nosotros manejamos Con una serie De proveedores mayoristas Uno de los cuales Sí nos da unas facilidades De pago Con el 10% Por ejemplo Y según la fecha de viaje Se puede pagar por cuotas Ellos por ejemplo En viajes Para el Amazonas Para San Andrés Para Panamá Y para Cancún En nuestros propios planes Realmente Pues son Como son pequeños Como son pequeños Pues realmente La gente Arma su grupo La entidad Arma su grupo Hacen la reserva Que normalmente se hace Con un 50% Para hacer las provisiones De los sitios De la alimentación Del transporte Porque hay que Reservarlo realmente Con anticipación Claro, hay que tener Todo La logística En su punto Lo demás Bueno, estamos estableciendo Pues problemas Sistemas de crédito En lo posible Con tarjeta Etcétera Pero fundamentalmente Pues es De contado Se da mucho La facilidad Para que la persona Pueda cancelar Y algo bien importante Alberto Tú hablabas de la seguridad Realmente Somos Estamos de acuerdo A las diferentes leyes Que nos pone El Ministerio De Indus y Comercio Y Turismo Y nos cubrimos Con Un seguro Que nos exigen Adicional a todo Al que deban Todos los vehículos Porque por ejemplo Cuando se va a hacer Una cabalgata Hay un seguro Que debe ser adicional O es decir No es el mismo nivel De un seguro Como que se vaya De aquí a Cali No Para ir a hacer Una cabalgata O ir a hacer parapente O subir al volcán Son diferentes tipos De garantías De aseguramiento Que se tienen Y eso Los ofrecemos Según Tenemos nosotros En Claro que sí Es muy entendible La verdad Porque pues En cuestiones Naturales En cuestiones Cualquier eventualidad Puede suceder Y el máximo O sea El riesgo Se puede Presentar En cualquier momento Y se puede minimizar Con este tipo De protección Que se está brindando Bueno Oscar De verdad Muy interesante Esta Toda esta invitación Que nos está realizando Las personas Hombre Anímense Todas las épocas Del año Son buenas Para visitar Cualquiera Cualquier sitio De nuestro departamento De nuestro país O por qué no Viajar al exterior A través de OZ Viajes y Turismo Una empresa muy seria Una empresa Con toda la garantía Del caso Ustedes deben de conocer Mucho mejor Esta empresa De verdad Les decimos Aquí estamos observando Algunas de las imágenes Pues De la naturaleza De todas estas excursiones A las que se están Desplazando Día a día Mes a mes Año a año Ya esta empresa Tiene esta constituida Pues legalmente Y tiene toda La garantía Para ustedes Les recordamos La dirección De OZ Viajes y Turismo Está ubicado En la carrera Sexta A número 5N17 Esto es Centro Comercial La Casona Local 114 Oscar Regálenos nuevamente Y muy despacio Los teléfonos De contacto Para que las personas Puedan apuntarlos Bueno 838-06-72-66 Y el celular Whatsapp 315-578-6795 Igualmente Nos encuentran En Facebook OZ Viajes y Turismo Oscar Zuluaga Tenemos Skype Tenemos también Twitter Entonces por allí Nos pueden encontrar Y nuestro correo electrónico OZ Viajes y Turismo Arroba gmail.com Bueno Ahí está Esta importante Empresa Que presta un excelente Servicio Para ustedes Mis amigos De Popayán Y del Cauca Para que Mire que linda Esa cascada Cascada San Nicolás Dice No No Es en la Sí Perdón Las en Nicolás Que es en el parque natural Por las cerca Los hermanos de San Juan No, no, no Por Dios Imágenes de ustedes Y ahí tenemos Los hermanos Los hermanos de San Juan Yo le llamo a esto El Caño Cristales Caucano Termal Porque miren El espectáculo De colorido Que observamos Y es termal Esta parte Es algo Se puede ingresar De pronto Que se acompaña Además del avestimiento Del cóndor De la laguna De San Rafael Y este es uno De los puntos finales Al final En el recorrido Los fray lejones Se hace el recorrido Por allí también Es parte De la reserva natural Entonces Fue consiguiente Siendo termal De la reserva natural No se puede ingresar Porque además La profundidad De los pozos Y la temperatura No es supremamente alta Son cerca De ahí seis Si no más Geyser Que se ven allí Eso de verdad Es transportarse Transportarse A otro mundo Transportarse A otra atmósfera A otro entorno De verdad Es salir De nuestra propia vida Ingresar A otra vida En la que podemos Estar En paz Y armonía Con la naturaleza Tenemos llamada Muy buenas tardes No tenemos llamada Bueno Tenemos dos minuticos Ya para finalizar Este informe especial Pues para que todos Ustedes este fin de semana Planeen su viaje Vamos a recordar Carrera sexta A número 5M17 Centro comercial La casona Local 114 Y los celulares El 315 578 6795 6795 O al fijo Al 838 0666 Así de sencillo Mis amigos Solamente alice Sus maletas Contáctese con OZ Viajes y Turismo El señor Oscar Muy encantado Les va a brindar Toda la información Del caso Oscar de verdad Bien importante además Que directamente De la empresa Ofrecemos el servicio De acompañamiento En idioma inglés Francés o español Para quienes tengan Familiares del exterior O grupos Que vengan Y no tengan Una buena comunicación O amigo Etcétera Somos prácticamente Los pocos O únicos casi Que ofrecemos Directamente ese servicio Se brinda pues también El servicio De guías Turísticos O acompañantes Con el lenguaje Que maneja de pronto Si es una colonia Turística francesa Pues ahí va a estar El guía turístico Francés Que va a transmitir A comunicarlo Con las personas O el entorno Que vayan a visitar Magnífico Felicitaciones de verdad Oscar por esta Importantísima empresa Que está prestando Un excelente servicio En nuestra ciudad Opañá Muchísimas gracias